¡Hola! ¡Vamos a darle! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la Crónica Roja! Entra la sintonía y empieza el programa Pepe Canaya al micro destapando la trama Desde el parlamento Las noticias llegan Con ojos críticos la verdad despega Jodos la Crónica Roja, el eco del sur Te contamos lo que pasa Lo real sin censura Desde Andalucía la noticia que está allá Ven a descubrir lo que el poder se calla Cada día es su show, política en vivo Desde la izquierda fuerte con tono combativo Como no han dejado de decirlo Aquí le confirmo ya que tienen ustedes preparadas Ustedes y por supuesto Vox Tienen preparadas demandas Que presentamos ya Para que ustedes recapaciten y corrijan Estos son sus nervios Porque le han dicho a ustedes en toda su cara Que llevan relatando una historia falsa A los andaluces desde hace 14 años No ha habido ningún complot del Partido Socialista Ni de los gobiernos socialistas Para defraudar dinero público a los andaluces Claro y alto, señor Moreno Bonilla Y usted tiene dos opciones O sencillamente se declara antisistema Y no respeta las sentencias del Constitucional O si las acata Tiene que dar instrucciones claras Para que dejen de decir las barbaridades que dicen En el año 1998 Se produjo en la mina Daznal Collar De la empresa Bolidén El mayor desastre ecológico que hemos vivido nunca Con un desastre de un vertido De 6 millones de metros cúbicos De lodos tóxicos al río Guadamara Nos acordamos todos de aquello Fue tremendo Durante años se han estado recogiendo estos lodos Y se han estado echando en lo que son agujeros de la mina Y ahí se han estado acumulando Se va a volver a abrir la mina por otra empresa Y la empresa nueva lo primero que tiene que hacer Es recoger estos lodos Reciclarlos y echarlos en alguna parte Lo primero que se le ocurrió fue tirarlos al río Agrio Que está comunicado con el Guadiamar Pero la Confederación Hidrográfica del Guadiamar Le dijo que no Porque no tenía ninguna garantía De que el reciclaje fuera suficiente Como para echarlos al Guadiamar Y entonces pues se le ocurre Ver si lo puede tirar al río Guadalquivir Río Guadalquivir que tiene Al ser dominio público terrestre Una legislación un poquito más laxa En cuanto a los vertidos de metales Y además es competencia de la Junta de Andalucía La cuestión es que se les ocurre Tirar una tubería de 30 kilómetros Desde la mina hasta el río Guadalquivir Justo aquí al lado Donde van a verter 15.000 millones de litros De agua contaminada que van a intentar reciclar La cuestión es que ustedes Ya le han dado la semana pasada La autorización ambiental unificada ¡Horror! Todos los científicos andaluces De reconocido prestigio Le están diciendo que pare Que esto es una barbaridad Primero porque no han tenido en cuenta En sus estudios que El tirar toda esta cantidad de vertido En el estuario del Guadalquivir No va a hacer que se vaya el vertido Al mar directamente No, 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 no Es que van a estar dando vueltas Los vertidos hasta 100 días Y además estos metales se depositan Segundo que solamente han medido El vertido 500 metros más allá Y más para acá de la tubería Pero no han medido El impacto que va a tener en el estuario Estuario del Guadalquivir Que depende de la red Naturalos 2000 Y que obliga a hacer este estudio Del impacto del estuario entero Y tercero porque la legislación Le permite una serie de mililitros De metales pesados por litro Pero no está pensada Para miles de millones de litros Tirados a la vez Le están diciendo que pare Que haga estudios complementarios Que está peligrando Toda la economía de la zona Arrocero, picefactoría, agricultura El marisco de San Lucas Que no volvamos a ser otro bolide Los controles contemplan Todas las variables de calidad De las aguas del río Recogidas en el plan hidrológico Incluidas las fisicoquímicas Señorías, tras la obtención De la autorización ambiental unificada El próximo paso Porque todavía no está autorizada La apertura El próximo paso por parte De mi consejería Sería la propuesta De resolución de autorización Del proyecto de explotación Y del plan de restauración Para lo que se vuelva a abrir Para lo que se volviera a abrir Un trámite de audiencia Bienvenidos a la crónica roja Entra la sintonía Y empieza el programa Pepe Canaya al micro Destapando la trama Desde el parlamento Las noticias llegan Con ojos críticos La verdad despega Jodos la crónica roja El eco del sur Te contamos lo que pasa Lo real sin censura Desde Andalucía La noticia que estalla Ven a descubrir Lo que es poderse callar Cada día es un show Política en vivo Desde la izquierda fuerte Con tono combativo No se puede entender Que teniendo las listas De espera mayores De toda España En este verano Se sigan despidiendo Profesionales No se hayan cubierto Las vacantes Y no se aproveche Precisamente estos meses Para reducir Esas listas de espera Solo se entiende Con esa hoja De ruta premeditada Que tiene el señor Moreno Bonilla Desde que pisó San Telmo Que no es otro Que destrozar La sanidad pública Ir poco a poco Mermando Los profesionales Los servicios La calidad asistencial Para empujar A la gente A hacerse seguros privados Y sobre todo Para tener una justificación Y seguir derivando Dinero A la sanidad privada 2.500 millones Lleva ya la sanidad privada De dinero público Dinero que es imprescindible Para la sanidad pública Y nos contaron Una milonga Que es que Esos millones Que derivaban a la privada Era para reducir Las listas de espera Bueno Pues seis años después Los 2.500 millones Han llegado A la sanidad privada Pero las listas de espera No han parado a aumentar Aquí sigue habiendo Más andaluces En las listas de espera Para operarse O en las listas de espera Para que te vea un especialista Viste el amanecer Con el uniforme en pie Vigilan nuestras calles La seguridad a flor de pie En hospitales y oficinas En cada esquina siempre hay Trabajan sin descanso Por el bienestar de ti y de mí Los seres de la vida cotidiana Ellos son los que cuidan De esta gran nación El otro día Leí al seleccionador español Luis de la Fuente Que decía una frase Que me llamó la atención Decía Si trabajas y eres honesto Si das todo lo que tienes La vida siempre te devuelve algo Si te dejas la piel La vida te recompensa Ojalá Es que el problema Es que no es verdad Tú puedes trabajar muchísimo Puedes ser muy honesto O puedes creer en ti mismo En creer en ti misma Que no por eso Vas a conseguir tus objetivos No es verdad No estoy diciendo Que no haya que esforzarse Cuando estaba en el instituto Era una de las cosas Que más me empeñaban Decirle a mis alumnos Hay que esforzarse a muerte Pero el esfuerzo Es una condición Necesaria Pero no suficiente Porque no todo el mundo Partimos de la misma situación No todo el mundo Tenemos las mismas oportunidades No es verdad El otro día salía un informe Que decía Que el 80% De los hijos E hijas De profesores Y arquitectos Van a la universidad Frente al 9% De los agricultores Y agricultoras De los hijos De agricultores Y agricultoras No son cifras De la Andalucía De los años 70 Son cifras De la actualidad Conocí el otro día La historia De una chica Que estudia enfermería Y que sus padres Trabajan De vendedores ambulantes De pescado En una urbanización De la costa andaluza Los veranos Ella Tiene que acompañar A sus padres Para echar una mano Con el trabajo A esta chica Para entrar en la facultad De enfermería Le han pedido La misma nota Que a los hijos De un profesor De un arquitecto De un juez Cuando esta chica En septiembre Tenga que enfrentarse A sus exámenes De septiembre Le van a pedir El mismo nivel Que a los hijos De un empresario O de un juez Pero es que cuando termine La facultad Para entrar en un máster Le van a pedir La misma nota Que a los hijos De alguien Que puede pagar Una universidad privada Ella no va a poder Pagar un máster privado O entra en el público O no tiene otra oportunidad Pero es que cuando haga Cuando haga el grado En enfermería Cuando haga el máster Va a entrar En las bolsas del SAS Y le van a pedir La misma nota de corte Para entrar en las bolsas del SAS ¿Y sabe lo que pasa? Que ella no va a tener Un respaldo detrás Para pagar Los cursos de formación Los cursos de expertos Los máster Para conseguir más puntos Y cuando le den un contrato De 15 días En la otra punta de Andalucía No va a tener a nadie detrás Que le eche una mano Y le ponga un dinero Para poderse pagar el alquiler Para irse a la otra punta de Andalucía Hasta que cobre el salario Díganle a esta chica Que podrá trabajar menos Y podrá tener menos puntos Y tendrá menos oportunidad De ascender socialmente Díganle a esta chica Que no se está forzando Díganle a esta chica Que no tiene suficiente mérito Porque mire Los la milla mal Son la excepción Son un caso Entre un millón No es verdad Que por mucho que tú Seas bueno en tu trabajo Vaya a convertirte En ser famoso Rico y exitoso Que por cierto Esa es otra cosa Que es el éxito Porque en esta sociedad En la que vivimos El éxito se mide Con la pregunta Que hace Broncano En la resistencia ¿Cuántas relaciones sexuales tienes? Y cuánto dinero tienes En la cuenta bancaria Y eso es el sinónimo De éxito en esta sociedad El problema Es que el fracaso escolar Se hereda Y no se soluciona con becas No es verdad Hay que reforzar las becas Mejorar, cambiar sistema Por supuesto Pero es mucho más profundo Si no quieren verlo No lo vean Pero el problema Es un sistema económico Social, político Que nos hace No partir de la misma situación Y que nos pone Un techo de cristal En función de tu género En función de tu clase social En función de tu origen Y de tu situación administrativa También hay otras cosas Que se heredan El 15% de los ricos españoles Solo el 15% lo son Por haber fundado su propia empresa El otro 85% lo son Por haberla heredado Por eso la derecha Siempre nos cuenta El cuento de la meritocracia Porque le viene al pelo Para poder heredar Esas condiciones Que son Para los que ellos gobiernan Mucho más favorecedoras Nosotros no queremos Arreglar un ascensor social estropeado Nosotros queremos una sociedad En la que no hagan falta Ascensores sociales En la tierra de cenuzas Sin dolor Miles de niños Buscan un rincón Sin abrigo Sin un lugar seguro Sus ojos cargan El peso del futuro Desde Siria Hasta el borde del mar Los campamentos Son su único hogar Mientras sueñan Con un amanecer Donde la guerra Al fin Puedan vencer Oh Europa Abre tu corazón Acoge con amor Y compasión Europa El plan 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 Un saldo Con amor Y compasión La guerra Encaza Pronto Acabará Questa Europa Sea Antiso Di Un nuevo Éxodo Llegará Europa Los pasos suenan como un eco sin fin Familias rotas sin saber a dónde ir Expulsados de su tierra natal Buscando paz en un mundo desigual Hermanos, hermanas, debemos unir Luchemos juntos por porvenir Acoger, curar y construir Un refugio donde puedan revivir Oh, Europa, abre tu corazón Acorgi con amor y compasión Europa, el pan del foco y el amor Europa, abre tu corazón Con amor y compasión La guerra en casa pronto acabará Huila, Europa, sea tiso que de nuevo éxodo llegará a Europa El dolor y el miedo no debe deses hogar La esperanza y la paz debemos sembrar Es tiempo de unir nuestras manos al caminar Y dales un futuro para soñar Oh, Europa, abre tu corazón Acorgi con amor y compasión O, Europa, va a hacer el backbill por huila Huila, Europa, abre tu corazón Con amor y compasión La guerra en casa pronto acabará Huila, Europa, sea tiso que de nuevo éxodo llegará a Europa Cuando la tormenta al fin, sé que encuentre en ti un nuevo amanecer Europa, sea faro de amor y de luz Bueno, vamos a darle Bienvenidos, bienvenidos a la Crónica Roja Entra la sintonía y empieza el programa Pepe Canalla al micro destapando la trama Desde el parlamento Las noticias llegan Con ojos críticos La verdad despega Jodos la Crónica Roja El eco del sur Te contamos lo que pasa Lo real sin censura Desde Andalucía La noticia que está allá Ven a descubrir lo que el poder se calla Cada día es su show Política en vivo Desde la izquierda fuerte Con tono combativo La noticia que está allá 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 La noticia que está allá